Finn Wolfhard, el joven actor que encarna a Michael Heller en la serie Stranger Things, publicó en YouTube el videoclip de su primer sencillo que grabó junto a su banda Calpurnia. Se trata de City Boy, canción que será incluida en el EP que el cuarteto adolescente planea lanzar este año. El vocalista y guitarrista de la banda Twin Peaks, Cadian Lake-Hammes, participó en la producción de este material. La agrupación de Wolfhard utilizó su cuenta de Instagram para promocionar el single, donde señalaron que están orgullosos. Escúchenlo una, dos o cuantas veces quieran, agregaron. La agrupación se formó en 2015, hasta el momento solo se habían dedicado a hacer cover de otras bandas. Ahora, su nuevo single está disponible a través de Spotify y Apple Music.